Bueno, tras derrotar definitivamente a Vertigo Final en el último capítulo, chicos, en esa pelea tan drástica, que duró más de una hora, creo, pues vamos hoy a por el siguiente capítulo, capítulo 98. Estamos a punto de cumplir el 100 y también a punto de, bueno, completar lo que es el fin de la serie, chicos. Nos queda ya muy poco, nos quedan poquísimos capítulos, vale, no sé si de hecho llegaremos al capítulo 110. Pero bueno, vamos a, en este episodio, vamos a intentar desbloquear a la última máxima creación que nos queda por sacar. Que es Sumum, vale. Vamos a ver, bueno, vamos a intentar lo primero, pues, mirar a ver si tenemos, porque creo que sí, ya he capturado a todos los enemigos 10 veces de todas las zonas, vale. Que de hecho esto es, bueno, una de las formas de que aparezca Sumum, aparte de que, bueno, hay que hacer más cosas, vale, pero digamos que, a ver, no está, ¿verdad? No, vale, bueno. Digamos que eso, lo que hay que hacer antes de desbloquearlo, pues, es capturar a todos los enemigos del juego 10 veces, como mínimo. Chicos, aparte de, bueno, hacer ahora otra cosilla más, que lo haremos ahora en este episodio. Vamos a ver, vamos a revisarlos. Esto la verdad es que también, bueno, es un reto bastante difícil. Difícil en el sentido de que, bueno, la paciencia, pues, también hay que tener muchísimas, chicos, porque esto no es cosa de, bueno, ponerse en una tarde y capturar 10 veces a todos. Esto se tarda mucho más. Inclusive, si se tarda mucho capturar 5, pues, 10, imaginaros. Pero, bueno, con un poco de paciencia, un poco de desesperación, pues, en mi caso, he conseguido capturarlos a todos, chicos, 10 veces. Así que, vale, están todos, perfecto. Pues, vamos a ver. Lo siguiente que hay que hacer, aparte de esto, es, bueno, matar a todas las creaciones. Que el tipo este no se desbloquea. Es decir, a todos los de creaciones por especie. Fenril, Rexaurus, este. Hasta el último, hasta Hombre de Hierro. Vale, una vez vencidos, pues, nos tocaría vencer a los de creaciones por zona. Girifalte, Rey Molbol, y, en fin, hasta el último también. Y esto estoy en duda, no sé si hace falta, creo que sí, también hace falta, vencer a los de las creaciones máximas. Vale, así que, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, 3 capítulos, aparte. Vamos ahora, en este episodio, pues, a intentar matar, primero, pues, a todos estos. A los de creaciones por especie. Vale, en el siguiente capítulo, bueno, pues, venceremos a estos. Digamos que, bueno, va a ser un recopilatorio. Un recopilatorio de, bueno, todas las creaciones. Vale, así de paso, en la descripción os iré poniendo qué tenéis que hacer para desbloquear a cada tipo. Aunque lo puse, si no me equivoco, pero, bueno, no están todas las creaciones puestas en la descripción de cada capítulo. Vale, lo que tenéis que hacer, supuestamente, para desbloquearlas, vale. Así que, en este, pues, venceremos a todos. En la descripción os dejaré lo que tenéis que hacer. Vamos, los enemigos que tenéis que capturar para sacarlos, chicos. Los objetos que dan y demás, vale. Así que, vamos a empezar. A ver. Vamos a empezar poniendo armas celestiales. Venga. Y a ver, porque me toca vender armas. Principalmente las de capturar, porque ya son absurdas tenerlas. Ya directamente no podemos capturar a más enemigos, así que las venderemos, supongo. Y, bueno, las demás también. Para sacar tanto armas como defensas, para sacar, bueno, un poco más de pasta. Pero, bueno, ya lo haremos. Vale. Vamos a ver. Vamos a utilizar de grupo principal, igual que en el capítulo anterior. A ver, a Riku, Waka y Tidus. Vale. Perfecto. Los tipos de turbo, vamos a poner victoria con los tres. No, victoria no. A ver, vamos a cambiar. Disciplina, tampoco. Vamos a poner furia. Vale. Aunque, bueno, también os tentaría poner este tipo de turbo, porque apenas nos quitarán vida. Estos enemigos, pero bueno. Sí, mejor. Venga, victoria. Vale. Bien. A ver, defensas. Pues aquí las más básicas pueden ser o bien estas que tenemos desde el último capítulo. Defensa física más 20, autopoción, autocoraza o autoprisa. Y autoprisa, perdón, pero... Si no tenéis esta y tenéis la perfecta. Pues mejor. En mi caso voy a equiparla. Vale. Bien. Pues a ver. Vamos a empezar con la primera creación por especie, que es... Fenril. Venga. Principalmente para matar a estos tipos, especialmente a este, a este lobo... Pues es tener la suerte alta. Para que los ataques... A ver. Los ataques acierten. Como ya sabéis, ya lo he comentado varias veces en los últimos capítulos. La suerte, pues... Nos permite dar golpes con mucha más facilidad. Sin fallar. Vaya. Con la suerte, más o menos entre 150 y 200 los ataques no fallan, chicos. Incluso con menos, diría yo, pero bueno. Vale. Muerto. Bien. Otra opción sería matarlos con los tubos de Waka. Las ruletas de chutes. O bien los tubos de Tidus. Pero bueno. A base de golpes también viene... Viene bien. A ver, vale. Esfera de rapidez. Muy bien. A ver. Vale. Pues venga, siguiente enemigo. ¿Cuál es? Rexaurus. A ver, el lagarto malote este. Pues venga, no sé cuánta idea tiene. Pero... Sí tenía bastante. A ver lo que dura. Joder, soy dura, sí. Hostia puta, muérete ya, tío. A ver. Bien. Último golpe. Vale. Pues venga, siguiente bicho. Vamos al polis. Y este que no estaba. Alma lúdica. Y Leongeard. Casualmente, esta espada es la... La final de Squall. De la entrega de Final Fantasy VIII. Me supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero... Es un dato curioso, ¿no? A ver dónde está Tidus, coño. Aquí. Vamos a ver. Bien. Turbo doble. Nada. Bueno. Pues venga, siguiente bicho. Que es este. El pajarraco este. Pues venga, a ver lo que duras, tío. Ya está. Qué cutre eres. Por Dios. Materia oscura. Bueno. En este caso nos ha soltado el objeto raro. Objeto normal. Suelta esferas de... Esferas de evasión, si no me equivoco. Vamos a matarlo otra vez para comprobarlo. Ya que se tarda poco. Pues... A ver si... Me parece que sí quedaba esto. Esferas de evasión. Vamos a ver. A ver. Vale. Muy bien. Efectivamente. Pues venga, siguiente bicho. ¿Cuál es? Anófeles. Este soltaba esferas de... De puntería. Aunque en capítulos atrás, como ya sabéis... Bueno, hicimos también un recopilatorio de... De cómo conseguir... Los diferentes tipos de esferas. Esferas de... De vitalidad, de EPM, de evasión y demás. Así que estos bichos, en teoría, están ya... Ya derrotados, chicos. Pero... Otra vez materia oscura. Venga ya. Joder. Pues nada, voy a pasar. A por el siguiente. A ver. Bueno. Facilito. Vale. En cualquier caso... Pues... También los podéis matar muy fácil con el turbo de ánima. Caos liberado. Si no tenéis mucha fuerza... Pues ya sabéis que ánima es... Muy buena opción para... Derrotar a enemigos que tienen mucha vida. Chicos. Pues con caos liberado... Podéis quitarle... Más de un millón, como ya sabéis. Que el tope que... El tope de daño que causa ánima es un millón y medio, me parece. Con la fuerza al tope. Siguiente tipo. Un ojo. Vamos a ver. Bien. Nada. Es que esto ya va a ser un paseo. Derrotar a estas creaciones... Va a ser muy fácil. Esfera de defensa mágica. Vale. Acordaros que el tipo este también nos traba armas con PH por 3. Más dos huecos libres. Seguimos. A ver. Hostia. Pasamos ahora a uno más complicado. Gran flan. Vale. Vamos a ver. Pues vamos a matarlo de la forma más fácil. Dado que... Si no me equivoco... Lulu tiene 2.55 poder mágico. Vale. Y dado que su arma celestial tiene magia más... Pues esto no va a permitir... Causarle el tope de daño en cada turno. Con magias dobles todo el rato además. Así que... Sí, vamos a hacer esto. Venga. A ver. Vale. Este tipo diría yo que es el más dificilillo de matar de todas las creaciones. Aunque bueno, luego está este que... Digamos que es el que más vida tiene. Si no me equivoco de todas, pero... Este, pues... Como que también es un poco más complicado que el resto. Pero bueno. A ver. Con el turbo no sé si yo sí... Le causaremos algo. Vamos a probarlo. Fulgor. Venga. A ver lo que llegamos. 8. Vale. Bueno. No está mal. 8 por 3, 24. Una media de 250.000. Vale. Pues vamos a repetirlo otra vez. Venga. Vamos. Gran Flan. Te vas a derretir muy rápido, tío. A ver. Es que si hacemos Start, tema... Sí. A ver. Vamos a probar. Pero seguramente... Llegaremos a menos. Ya que contra más fuerte sea la magia... Pues... En cuestión... Joder. Hostia puta. Qué diferencia. 4. Bueno. En cuestión, pues... Hay que darle más vueltas al joystick. Y es más complicado llegar a más. Pero bueno. ¿Cuánto le quita? Igual. Que Fulgor. Nada. Bueno. Pues a ver. Vamos a probar con este. A ver. A ver, Waka. Sorpréndeme. ¿Cuánto le quitas? 12.000. Bueno. Vale. A ver. Cuidado, tío. No te pases. No me mates. Bueno, así no me vas a matar en tu puta vida. Hostias. A ver. Yo creo que con magia más... Y 2.55 de poder mágico... Vale. Mierdas. Me acordaba. Tenía espejo. Hostias. Le quitamos el tope. Con 255 de poder mágico. Y con magia más. Le quitamos el tope. Pero bueno. Hay un percance. Hostia puta. No me acordaba. Tenía espejo el tipo este puesto. Pues vamos a ver. Veamos. Vamos a probar sin magia más. A utilizar fulgor. A ver cuánto le quita. Al tope creo que no llegaba, ¿verdad? No. Bueno, casi, pero no llega. Bueno, con... Con luz seguramente sí. Vale. Venía. Pues venga. Hostia, no te cures, tío. No me jodas. Venga, fuera revitalidad. Si no... Te curas más de lo que te quito seguramente. Vale. A ver. Venga, si ya tienes que estar en las últimas. Vamos. Desacto de una vez. A ver. Para no gastar tanto PM. Vamos a utilizar mímica. Venga. Y así repetimos dos magias. Vale. Venga, hasta luego. Si no te hubieses un ojo morado te comería, pero... No me fío. Vale. Es para poder mágico por uno. Nada. El cactus miraje. A ver, esto. Estas armas... Contenían magia más. Sí. Bueno. Pues nada. A por el siguiente. Vamos a ver cuál es. Vamos a pasar a la segunda página. Que es... Ente negativo. Muy bien. Vamos a ver. Contra este creo que... No luchamos nunca. Vamos a probar porque... Igual es complicado. El tipo este creo que... Nos contraataca con... La magia artema. Tanto con golpes físicos como con magias. Así que a ver cómo coño nos las apañamos para matarlo rápido. A ver, vamos a probar con Tidus. Con un turbo. Venga, con este. Haz el plif. Vale, sí. Le quita vida. Bueno. A ver si aguantas. Vamos, vamos, vamos. Venga ya, tío. Hostia, pues este tiene vida, el cabrón. Artema no, tío. ¿Cuánto me quitas? A ver, a ver. Bueno. Una miseria, tío. Joder. Gracias. Nada, es que a base de golpes... Se tardaría muchísimo. Encima, con toda la vida que tiene... Más todavía, pero bueno. A ver. Pues venga, seguro que esto no lo aguantas. Vamos, entre del demonio. Mórete con esto ya, de una vez. Bien. ¿Qué nos suelta? Dos estrellas. Y Mumba 3. A ver, ¿qué coño es eso? ¿Qué habilidad ofrece este tipo? A ver. Vale, efecto rayo, fuego y frío. Bueno, nada importante. Sigamos. ¿Quién es el siguiente afortunado? Tunker. Pues venga. Porque nos suelta... Las esferas de defensa física. Este es pan comido porque... No contraataca. Encima no tiene menos de... Menos de un millón. Creo que tiene 800.000 o por ahí. Pero al millón no llega. Muerto. Vale. A ver. Siguiente. Faunir. Vale, este es el que estaba muy acorazado. Así que... Habrá que utilizar... Bueno, con Riku. Dos esferas de vigor mezclandolas con el turbo para romperle las defensas. O bien con castigo místico de Auron. Si lo ejecutáis correctamente dentro del límite de tiempo, por supuesto, pues también le rompéis las corazas. Pero... Con la fuerza al tope y la arma celestial equipada. Como que eso pues no pasa nada. Porque... Le seguimos quitando al tope. Así que... Es lo que nos ahorramos. Venga. Bien. Manto de luz. Por 40. Muy bien. Ya sabéis que esto era... Bueno, el tipo este nos ofrecía la posibilidad de crear autocoraza. Chicos, si le matáis otra vez. Podéis crear esta habilidad. Reuniendo 80 mandos de luz. Así que pasamos a por la siguiente. Rusula. A ver qué era esto. Una planta. Bueno, una seta diría yo. Pues venga. A la mierda la seta. Vale, espera, Warp. Bueno. Siguiente tipo. Ray Boom. Vaya, qué pequeño eres, tío. Espero que no crezcas. No sé cuánta habilidad tenías, pero... Ah, vale, no creces. Bueno. Pues gracias. Ah, sí, sí creces. Serás cabrón. No me trolees, tío. Venga, fuera. Vamos a cambiar de personajes. Vamos a cambiar de personajes. Vamos a cambiar de personajes. Vale, para variar un poco, más que nada. Venga. A ver, el siguiente, ¿cuál es? El penúltimo. Jugarnaut. A ver, el siguiente, ¿por qué? No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Nos deja esfera de fuerza Vale Bueno, pues venga Pasamos a por el último Hombre de hierro Vamos a ver Para empezar Vamos a romperle las defensas Utilizando, como os he dicho antes Con Riku en este caso Ya que Auron no es tan turbo Pues vamos a aprovechar con Riku Vamos a mezclar Dos esferas de vigor Venga A ver si tenemos, por cierto Porque igual no tenemos Ah, sí, vale Tenemos el tope Hostia puta Pues venga Vale, ahora Vamos a rematarlo con Los turbos de Wacketidus Como ya sabéis Este tipo lo comenté Sueltas horas de vitalidad Para aumentar la vida Chicos Aunque Esto lleva mucho tiempo De hecho A mí me queda todavía Por Por subir la vida Subir la vida Y bueno Conseguir el trofeo Que no están Al completar todo el tablero Con todos los personajes Así que eso seguramente Pues lo conseguiré Antes de acabar la serie Pero bueno Va a ser otro reto Un poco complicado Y demasiado largo Diría yo Pero En fin Venga ya No mueres Tío Vamos Musculitos Venga ya Tío ¿Cuánta vida tienes? Ahora tienes más que antes Vamos Vale Pues Una vez Liquidado a este último tipo Chicos Vamos a cortar aquí Este episodio En el siguiente Pasaremos a matar A todas las creaciones Por zona Y en el siguiente capítulo Dentro de dos partes Pues mataremos A los de máximas creaciones Para que ya Se quede desbloqueada Esta creación Asumum Así que Nada Pues fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima